El piloto mexicano Benito Guerra puso a México en el podio del Campeonato Mundial de Rally que se celebró este 11 y 12 de marzo por décima cuarta ocasión en Guanajuato, logrando por primera vez en la temporada el tercer lugar. El piloto campeón en 2012 estuvo a bordo de un Skoda del equipo Motosport Italia y conquistó así sus primeros 15 puntos del campeonato. Guerra dijo que ahora viene un periodo de análisis y habrá una junta importante dentro del equipo Motosport Italia para decidir cuál será el trabajo a seguir y planear mejor las participaciones en el Rally de Argentina el próximo 27 de abril.